Sí, exacto, voy a morir. Tranquilo, que por fin ya son los fichados, man y knocking on heaven 2 en el Estadio Campín. Vamos. Bien. Mi nombre es Julio Correal, soy productor de conciertos y festivales. Y pues nada, contarles que lo único que me quedó de esa fecha de hace 30 años, los Guns N' Roses en el Campín, fue literal, no le digo mentiras, este escudito, que es de los Guns N' Roses, esta camiseta que es del año 92 de UC Relution y la escarapela con mi nombre, que dice Julio Correal, también de los Guns N' Roses. Eso fue todo lo que me quedó y de resto un reguero de pinzas, como dicen. Dato número uno. El concierto de Guns N' Roses en el Estadio Campín fue mi primer estadio como productor y hoy en día también va a ser el primer estadio para la gente de Páramo. Va a ser la primera vez que Páramo produce un Estadio del Campín y será otra vez con el Guns N' Roses. Ahí tenemos como una similitud fuerte. Era la banda número uno del mundo del rock and roll y era la banda número uno en desastres, en depresiones, en problemas. Tratamos de asegurar el concierto, escribimos a Londres y mandamos porque era la única empresa que tenía esa póliza de seguridad sobre conciertos. Me acuerdo mucho que le mandamos un fax pidiéndole la póliza para eso y él nos contestó, la compañía nos contestó. A continuación, la serie de cancelaciones que ha tenido últimamente Guns N' Roses. Entonces era un listado, el berraco de conciertos cancelados. ¿Motivo? Depresión a Axel, Axel enfermo, depresión, depresión, depresión. O sea, había demasiados factores que impedían asegurar. Y al final decía Guns N' Roses más Colombia igual el infierno. Entonces nos negaron la póliza. O sea, es que hasta la compañía aseguradora no lo quiso asegurar. No hubo poder humano que dijera que bueno, sí, yo los apoyo. Nadie nos apoyaba. Realmente fue una lucha ahí de convencer a todo el mundo. Dos. Algo que no han contado también pero hubo diez mujeres de la vida alegre que estuvieron contratadas por los Guns N' Roses. Una noche en el Tequendama que al final no pasó nada ni las tocaron pero tampoco les pagaron y me tocó pagarlo a mí. Venían de Porquis, un lugar tradicional de Bogotá. Como digo ahora, pensando bien en todo lo que pasó, hay un detalle de unas brujas que iban todas las noches al estadio ahí durante la producción. Eran supremamente incómodas porque pues todo el tiempo llegaban y pasaban por las torres de iluminación, rezaban porque les decían que era un concerto diabólico, que no sé qué. Pero hoy pensando en eso, como que al final las brujas y huemadres hicieron su... Su vaina ahí rara porque... Su sortilegio porque... Todo salió mal. O sea, realmente todo salió mal. Si uno se pone a ver esa vaina, yo decía... Todo. O sea, se quedan los equipos, Chávez hace el golpe de estado, llegan acá, se cae el techo, no hay seguridad, el hotel un desastre, llegamos al estadio, la logística un desastre, la seguridad fuera un desastre, llovió en November Rain, duró dos canciones, o sea, eso era como de... Como de bruja. Entonces yo creo que al final las brujas esas sí tuvieron que ver con todo este tema para que todo saliera tan mal. Menos mal la banda tocó porque hubiera sido un desastre y en la industria de la música también, que lo que hubieran pasado por Colombia no hubieran podido tocar, hubiera sido un desastre para la industria del país. Pero afortunadamente tocaron, se logró y eso marcó un hito en la historia del entretenimiento en Colombia. Tres. Dicen, hubo uno de los socios y me contó que también se armó una gran fiesta en Tequendama y fue con las aeromozas del avión. Eso tampoco lo sabía yo, me lo contó él, Lu Martínez, que ya murió, pero parece que eran como dos asiáticas gemelas. Suena como fantasía, ¿no? Pero eso me dijo él, que había sucedido esa fiesta con las dos asiáticas gemelas. Axel, Axel fue, era una persona supremamente enigmática, o sea, en primer lugar, pues cuando llegó al hotel, eso fue un despelote ahí, entraron todo el mundo en desorden, como, lléveselo rápido antes de que lo lynchen porque había una mano de gente en el Tequendama que nunca se controló ese público y ese público pues se fue encima de todos los gunners, de la novia, de Axel también y subió. Pero él estuvo básicamente, yo creo que estuvieron aquí en Colombia como cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, sí, cuatro días y él básicamente estuvo todo el tiempo sentado en un sillón de los corredores de ese piso donde estaban ellos con la misma ropa con la que cantó y tomando cerveza y tomando cerveza, un reguero de latas tiradas por todos los lados. Entonces, no solamente los empresarios, sino nadie tuvo acceso a Axel Rose realmente, la hermana que venía con él. Cuatro, todo el problema legal que hubo nosotros preguntando por la evolución de la plata del segundo show, nunca llegó a nada. Siempre se empezó a aplazar y tararán hasta que al final esa demanda se perdió. después de como 15 años duró ese litigio legal con ellos y nunca se recuperó esa plata, así que fue una plata que se fue ahí por ese hueco gigante que ven en España. Sí, los Gunners escribieron un libro sobre sus experiencias y ahí ponen que uno de los conciertos más curiosos y que se acuerdan por todas las condiciones que hubo alrededor es el de Colombia que les pareció un concierto de locos, como un crazy concert, así como que eso Colombia fue una vaina loca. Ellos lo ponen en su libro realmente, o sea que yo creo que van a rememorar mucho ahora que entran al Campín y recuerden en ese estadio todo lo que sucedió. Pues ir al Campín a ver a los Guns and Roses pues se volvió en Colombia un hito, o sea como que wow, yo estuve ahí, wow, yo estuve ahí. Bueno, toda Colombia dice que estuvo ahí, a mí yo voy por toda Colombia y toda Colombia me dicen yo estuve esa noche, yo estuve esa noche. Nada más cumplieron 38 mil personas, señores, no digan mentiras, pero sí, todo el mundo quiere estar ahí y yo creo que por eso fue la belleza de vender esas dos fechas. Y claro que voy a ir a los dos conciertos y voy a cerrar ese ciclo de Guns and Roses. Ya no sigo jodiendo con Guns and Roses porque me van a cantar Switch All of Mine y No Que No Heaven Doors que era mi gran problema con ellos.